antes de iniciar con este vídeo quiero recomendarte el canal de usb el show el cual es un canal espectacular si te gustan las bromas pesadas este es el lugar indicado usb el show hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal aquí en usb el show te pido que vayas le eches un vistazo a su canal comente su último vídeo y le digas que vienes de la parte de la familia del terror recuerda usb el show si te gustan las bromas ese es el lugar indicado usb el show recuerda seguirlo ahora sí vamos con el vídeo hola cómo estás espero que estés muy bien hoy te presento la verdadera historia de chucky el muñeco diabólico seguirán pasando los años y las generaciones y chucky el muñeco diabólico siempre ocupará un lugar importante entre los personajes más temidos del cine de terror el cual llegó a espantar en su niñez a muchas personas con sus clásicas películas de los 90 si tú creciste viéndolas y temiendo de la maldad de chucky pero aún así te considera súper fan alguna vez te habrás preguntado cuál es el verdadero origen de chucky existen muchas leyendas y teorías sobre qué inspiró a la película chucky cada una con su respectivo misterio y terror sin embargo existe una que relata y que da a la perfección con el origen del muñeco diabólico y que a continuación te contaré cuál es la historia que cuenta la película chucky es el personaje ficticio del cine fue creado por don mancini y llevado a la pantalla grande en 1988 con el estreno de chills play o chucky el muñeco diabólico en esta película se dice que chucky en realidad es un muñeco poseído por charles lee ray un asesino que tras cometer un delito es perseguido y acorralado por la policía así que decide hacer una especie de ritual vudú para transferir su alma al muñeco y sobrevivir después comienza una serie de asesinatos y persecuciones a las personas convirtiéndolo en el muñeco más terrorífico de todos los tiempos sin embargo en entrevista don mancini ha confesado que en un principio la idea de crear a chucky era con el fin de darle una lección a las personas que vieran la película sobre por qué no es bueno dejarse llevar por la publicidad y comprar cosas que realmente no utilizas en este caso el muñeco chucky pero finalmente su creación se convirtió en toda una serie de películas de terror y en un clásico del cine relató mi padre se dedicaba a la publicidad y a la mercadotecnia he estado muy expuesto a todo esto y desde pequeño ya era consciente del cinismo con el que las compañías venden sus productos a los niños comentó mancini chucky logró tanta popularidad desde su estreno de su primera película que tiempo después se firmó su secuela y otras cintas como la novia de chucky el hijo de chucky la maldición de chucky y el culto de chucky ahora bien ya te conté qué es lo que se dice en la película sobre el origen de chucky y cómo don mancini lo llevó a la pantalla grande sin embargo existe una versión de la vida real sobre cómo surgió estás listo para saberla se dice que el asesino que posee el muñeco charles lee ray es un personaje ficticio cuyo nombre está compuesto por asesinos muy conocidos como charlie manson lee harvard oswald y james y rey la verdadera historia de chucky es una combinación de algunos sucesos aterradores conocidos en eeuu donde se cree que en realidad si existe un muñeco todo comenzó cuando a finales del siglo 19 un niño llamado robert eugene otto recibió como regalo un muñeco hecho totalmente a mano por una señora que practicaba la magia negra todo parecía normal hasta que la familia de robert empezó a experimentar sucesos paranormales las cosas se movían aparecían juguetes mutilados o desaparecían objetos todos sin una explicación lógica los vecinos aseguraban que el muñeco robert se asomaba por la ventana y era el causante de las cosas espeluznantes así que la familia decidió encerrar al muñeco en una caja de cristal colocarlo en el sótano y esperar a que nada malo sucediera tiempo después robert el dueño del muñeco regresó a su antigua casa donde aún estaba su muñeco en el sótano y las cosas anormales comenzaron a suceder nuevamente así que la familia optó por llevar al muñeco al histórico museo de k west art donde permanece hasta hoy en día donde por cierto para poder tomarte una foto con él primero debes de pedirle permiso o una extraña maldición podría caer sobre ti bueno esta es la historia de chucky el muñeco diabólico si te ha gustado y quieres saber la verdadera historia de robert el muñeco que inspiró a la película chucky déjamelo aquí en los comentarios y te le traeré la historia de robert por lo que iba a 45 años él ven patas mal en el carro y 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 ¡Auxilio! ¡Por favor, ayúdete! ¡Cielos! ¡Estoy atrapado! ¡Por favor, estoy aquí! ¡Aguarde! ¡Auxilio! ¿Dónde está? ¡Ya voy! ¡Hable o grite a la ruido! ¿Dónde está? ¡Auxilio! ¡Dios mío! ¡Oh, santo cielo! ¡No! ¡No! ¡Dios mío! ¡Nos! ¡No! ¡Auxilio! ¡No! ¡Nos! ¡Ah! Gracias.